¡Gracias! 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 ¡Ahí sí! ¡Gracias! Estando en áreas sensibles, dolor que durante el sexo se vuelve invisible Revisa la fiela canción de nuestros cuerpos, su maldad Como aún es el corazón que trajo solo que me he tomado Y miras y cautivas, cuando en realidad me escribas Te haces pasar como divas, o no, o quieres perdida Me encuentro que ya está, te vienes a ver cuánto te deseo Fue sin más, es con los ojos lo que llora mi mamá, mamá Ay, me manda, cuando, por la vida en tu pecho me va a poder Y adentro, ay, me manda, que guía tus veces se terminan Tiembla cabecita en las pruebas, tú y yo se camina perfecto Nunca vi estar en el centro, solo en el centro Triste, fíjate, interesa, tu ambición, procura mi decepción Nunca vi estar en el centro, solo en el centro Toc, 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 toc ¡Gracias!